Te caíste de allá donde estabas De al altar donde yo te había puesto Lo que hiciste vivir entre pobres Te llevó tu ambición al dinero Fuiste reina por muy poco tiempo Porque pronto de ti se enfadaron Tu corona rodó por el suelo Y tu vida se perdió en el pano Ya le puedes contar a la gente Que de aquello no te queda nada Que si algún día tuviste fortuna Ahora de fracasos eres millonaria Venga de ahí centenario Échale bonito compadre Ojalá que la suerte te cambie Y que Dios te levante el castigo Porque yo no sabré perdonarte La traición que jugaste conmigo Fuiste reina por muy poco tiempo Porque pronto de ti se enfadaron Tu corona rodó por el suelo Y tu vida se enfadaron Y tu vida se perdió en el pano Ya le puedes contar a la gente Que de ahí centenario Que de aquello no te queda nada Que si algún día tuviste fortuna Ahora de fracasos eres millonaria Que de ahí centenario Que de ahí centenario Que de ahí centenario Que de ahí centenario No se pierd wellness